¿Por qué uno quiere jugar en ese momento histórico determinado? ¿Cómo quiero yo pasar a la historia de este país? Y se lo decía yo recientemente a los presidentes centroamericanos. Yo les decía, si yo les pido, les pregunto a mis amigos y a mis más fieles seguidores, ¿cuántas escuelas hice? ¿Cuántos puentes construí? ¿Cuántas carreteras y cuántos kilómetros de carretera hice? Probablemente nadie se va a recordar porque hace 20 años que estuve en el gobierno de la república. Pero todo el mundo se recuerda que yo fui el promotor del proceso de paz y el que inició la suscripción y el final de una guerra que le había tardado 32 años. Eso es un compromiso. Les aviso a la historia. Pero entonces, si estamos moviendo una etapa crítica, tenemos que tener además de un proyecto histórico, un compromiso con la nación, un carácter para tomar decisiones y fundamentalmente una actitud. La actitud de darnos cuenta que todos somos necesarios para resolver no solo las crisis, sino que el proyecto histórico de una nación. Entonces, uno no puede llegar al gobierno desarrollando una cultura de destrucción de la oposición, de destrucción de la empresa privada, de destrucción del ejército, de destrucción de las estructuras establecidas, sino que todo lo contrario. Tienen que hacer propuestas concretas para que todo el mundo se vuelva en la búsqueda del objetivo fundamental, que es la grandeza nacional, la grandeza nacional, porque la grandeza nacional es el que va a llevar a la solución de todos los problemas y a las crisis que acabamos de encontrar. Ahí está el tema fundamental. Es una actitud. Miren ustedes la vida diaria de este, de Guatemala, de El Salvador y de todos lados del mundo. La oposición se dedica sistemáticamente a criticar y a destruir todas las políticas del gobierno de turno. Incluso criticar los constantes viajes del presidente anterior. Pasó en Guatemala y está pasando ahora en Panamá. Y ahí después uno se ve obligado por el mundo globalizado a manejar sistemáticamente a comprar un río nuevo para poder resolver los problemas del país. Y así es, el mundo así es. Es como cuando uno propone o se molesta con que sus hijos manejen las computadoras. El mundo se maneja con las computadoras. Cuando uno protesta porque ahora las familias están desintegradas. Si uno quiere integrarse ahora con los hijos, se tiene que meter a gil. Y ver ahí las fotografías, las relaciones y las fiestas que tienen los hijos para poder estar platicando con ellos porque ellos no se van a complicar con uno, ¿me entienden? Ese es el mundo moderno. Por lo tanto, lo fundamental es tener un compromiso histórico con la nación. Y eso obliga a un compromiso histórico con todos los sectores. A entender entonces que para hacer grande a la nación y salir adelante de las crisis coyunturales o de los proyectos de mediano y largo plazo, todos somos necesarios. Y en tercer lugar, por lo tanto, una actitud comprensiva de que en cada momento tenemos que ir proponiendo y desarrollando políticas de Estado entendiendo como políticas de Estado aquellas políticas que en la cual el 90% de los sectores de la sociedad y de las personas van a estar absolutamente de acuerdo. La seguridad, la paz, el crecimiento económico, el crecimiento con equidad, el desarrollo social con equidad, la cohesión social. Todas esas políticas en las que nadie puede estar en desacuerdo porque estar en desacuerdo implica salirse del proceso histórico que se está viviendo. Y por último, yo venía con toda franqueza que la manera concreta de enfrentar la crisis es definitivamente tener un buen equipo. Y ahí es uno de los problemas fundamentales. Los equipos tienen que estar profundamente identificados con el proyecto histórico, con el carácter y con la actitud del presidente hacia los otros sectores. Porque mucho de lo que se mencionó aquí, la crisis provocada por personas del gobierno, la crisis provocada por noticias incorrectas, porque una persona cometió un acto de corrupción, un ministro se involucró en una actividad incorrecta, etc. Todo eso se resuelve si tenemos integrado un equipo correcto que esté funcionando con el mismo carácter, con el mismo compromiso y por supuesto con el mismo proyecto histórico que el presidente o el presidente de la empresa o el gerente que esté manejando las cosas. Si no tenemos un equipo integrado totalmente en el proyecto que se trata de desarrollar, vamos a estar provocando nosotros mismos las crisis. Y entonces una actitud de esa naturaleza le permite a uno, con la visión de largo plazo, ir tomando las decisiones para producir los cambios, crear las instituciones y provocar uno mismo algunas crisis con el objeto de que la gente tome conciencia de las cosas que están pasando en el país y adquiriéndolas. Y como decía el presidente Sáenz, calificándolas uno, no permitiendo que otros se las califiquen. Y eso también le permite a uno entonces resolver un problema que nos causa sistemáticamente a los dirigentes políticos y a las empresas, todos los medios de comunicación y por supuesto aquí está uno de los más directos representantes del CNN. Miren, el dilema de los presidentes en este momento y el dilema de los empresarios es que su agenda se lo establece en los medios de comunicación. Es decir, uno se levanta para resolver los problemas que la prensa denunció, y eso no es problema de la prensa, eso es problema de que los hechos se producen. La agenda no la pone la prensa. Pero si uno tiene un proyecto histórico, si uno sabe exactamente lo que quiere hacer, uno establece la agenda, uno califica, uno propone la solución y uno sale adelante poniéndole acuerdo a la mayoría de los sectores. ¿Eso es fácil? Por supuesto que no. Pero los que hemos estado en la presidencia si hemos salido con éxito, pues sabemos que se puede lograr, tranquilamente. Muchas gracias. Si vieron que calladito es un privado. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién me va a marcar el tiempo? Tú vas a ser. Ahí está. Si se pone muy bueno y corta, ahí va a ser donde. Ok, vamos a empezar con preguntas y respuestas.